No, no es que duela, hay que celebrar un gran triunfo de un joven y una valentía incomparable de un veterano campeón que está entregando la estafeta. El boxeo no duele cuando se hace en lo más grande, cuando se hace demostración de coraje, de luchar hasta el final. El gancho al hígado no tiene protección. Cuando te conectan en el hígado, te desconectan y así sucedió. Pero Obama había demostrado gran calidad, tiene un estilo muy popular porque aun cuando combina el estilo de boxeo americano y el mexicano en el sentido de las técnicas, es un boxeo muy fino y muy agresivo con gran capacidad de noquear y así lo demostró.